La jueza Pitonisa de Lugo, consulté el tarot y mi futuro en la justicia es bastante malo, María Jesús García Pérez, titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de Lugo y más conocida como La jueza Pitonisa, ha concedido una entrevista, La Voz de Galicia, en la que valora el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial la investigue por sus prácticas como vidente. Consultó el tarot para saber cómo le va a ir, le pregunta en este sentido el periodista, a lo que García responde que sí. ¿Y qué le dijo? Insiste entonces el entrevistador, y la respuesta de la jueza es taxante, que mi futuro dentro de la justicia es bastante malo. El progreso de Lugo, destapó el escándalo en exclusiva. Según publicó, la magistrada María Jesús García Pérez, lleva una doble vida como jueza y vidente, cobrando así por leer las cartas del tarot en un piso de la localidad. El diario explicaba que sus prácticas se descubrieron cuando su señoría comenzó a distribuir por la calle publicidad en la que se anunciaba como «tarotista y vidente». De todos modos, García Pérez niega este hecho, el «Francisco», el hombre que la acompaña, es mi empleado de hogar. Me pidió permiso, a mí también me interesa el mundo del tarot, que llevo estudiando desde que soy la jueza, hizo publicidad repartiendo unos folletos por todo Lugo. Y, sí, yo fui con él, a su lado. No voy a ir varios metros más atrás, sería una ridiculez, era él quien repartía, solo una vez repartí yo para demostrarle cómo se reparte mano a mano. Parece que uno de los papeles lo puso en el coche del presidente de la audiencia, que es un cotilla. Más allá de su supuesta vida como pitonisa, cabe señalar que la jueza superó la carrera de derecho con 21 matrículas en 25 asignatura. Además, accedió en su primer intento a la carrera judicial, en 1991, pasando desde entonces por juzgados en Motilla del Palancar, Collado Villalba, Las Palmas. De todos modos, la magistrada fue suspendida durante un año y seis meses por un caso que llevó en ese último juzgado, ante lo que optó por convertirse en stripper. Me habían echado a la calle, y como siempre he sido de mucho deporte, pues, no es ningún placer, explica, la voz de Galicia. En lo que se refiere a la investigación que le han abierto por sus prácticas como pitonisa, la jueza cree que va a acabar con su expulsión de la carrera judicial, apuntando en este sentido a que, van a pretender un castillo ejemplar. www.elconfidencial.com-espana-2018-07-18-JUEFA-PITONISA-LUGO-TAROT-FUTURO-JUSTICIA-MALO-1594156-BARRA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!